Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más a este, su canal, cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañanita de hoy, bueno mis chicas y mis chicos, hoy estamos aquí fuera de la tienda de CVS, se me cruzan las tiendas de CVS, y pues bueno, les quiero compartir una buenísima, buenísima, buenísima oferta, ustedes saben que pues bueno, la semana en CVS, este, yo la veía buena, y luego como que me desanime, y luego que no, que si está súper buena, últimamente CVS ha estado dando buenísimos cupones, abajo de nuestros recibos, que son estos cuponcitos de aquí, no sé ustedes si los están recibiendo, si no, cuéntenme, a ver, ustedes saben que estos cupones los da al azar, a veces da cupones de 10 of en 70, y estos cupones de 8 of en 40, que son buenísimos, porque no nos exigen gastar tanto, cuando ustedes tengan un cupón de estos, y ustedes quieren hacer una compra de CVS, hay personas que les gusta, este, juntar estos cuponcitos, o quieren juntar estos cupones con cupones como este, por ejemplo, que dice aquí, gasta la cantidad de 25 dólares, y te van a descontar 5 dólares, si ustedes juntan este cupón con el cupón que dice gasta la cantidad de 40 dólares, y te van a descontar 8, ustedes tienen que sumar 40 más 25 del cupón anterior, y así sucesivamente cuando junten esos dos cupones, es a veces que el, es por eso que a veces esos cupones no se aplican, yo les mostré una oferta con estos cupones, que últimamente a mí no se me estaban aplicando, y yo pienso que pues cuando los tenemos digitales, como que si hay un poquito de problema con estos cupones, entonces, es mejor para mayor seguridad tenerlos impresos, ya casi yo no utilizo muchos así de estos que imprimen, más me gusta mandarlos a la aplicación, porque se me hace más fácil en la tienda, pero pues a veces si da ese dolor de cabeza de que, ah, el cupón no se aplicó, y pues bueno, tenemos buenísimos también aquí, este, ah, cupones que se nos están doblando, ya saben ustedes que eso ya depende de ustedes, si es que ustedes los quieren usar, si no los quieren usar, si los quieren cliquear, si no los quieren cliquear, somos personas adultas, y cada cual ve y hace lo que le conviene, este, con respecto pues a, a, a las ofertas, ¿verdad? Entonces, respetando el criterio de todas ustedes, estamos aquí para compartir las ofertas, y ahorita tengo en mente una buenísima oferta, que también les quiero compartir, ustedes saben que tenemos un, ah, glitch con los cupones, los productos estos de los, de los, ah, Tresemme, que por aquí los traigo, entonces, eh, vamos a estar haciendo una compra para las personitas que quieren aprovechar en estos productos, y la vamos a estar combinando, así que pues prepárense que la cosa está caliente, mis chicas, vamos a alistarnos para irnos con todos los poderes dentro de la tienda, entonces, espero que ustedes los puedan aprovechar cada uno de estas compras, y pues bueno, ahora sí, sin más que decir, que comience la acción, ¡Vámonos a cuponear! Ok, mis chicas, vámonos aquí, les voy a mostrar unas ofertas que no están anunciadas tan bien, en caso de que ustedes las quieran aprovechar, ¿ok? Entonces, pues bueno, vámonos con, este, la oferta de los productos de los, ah, Tresemme, que ya les conté, pues como está, eh, funcionando ahí un poquito, les adelanté la información, este, desde el carro, entonces, pues bueno, ¿dónde están? Los productos del Tresemme están en un especial esta semana, compras dos, recibes dos dólares en Astrobox, Estos productos están en dos por diez dólares, ¿ok? Para estos productos recibimos cupones en los libros del Unilever de cuatro dólares, y también, permíteme, se los enseño, tenemos el mismo cupón digital, ¿ok? Ese cuponcito digital se está aplicando con el cupón de papel, Entonces, si es que nosotros descontamos todos los, ah, los dos cupones, pues estaría siendo básicamente un descuento de cuatro dólares. Ahí está, ese es el cupón, es el cupón digital, y también hay un cupón de papel, entonces, diez dólares, menos ocho dólares en descuentos, por estos productos pagaríamos solamente dos dólares, pero como si bien nos regresamos, estos dos productos nos quedan completamente gratis, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí está, esta es la primera compra que les quiero compartir por aquí, permítanme acomodarme con esta mochila aquí, y vamos, este, ah, para las personitas también que quieren aprovechar los cupones de las Hellman Card, también aprovechen, y yo he dejado de comprar estos productos, y la tienda ahora me está dando cupones de tres dólares, pero, eh, eh, de tres dólares en la compra de tres productos de 2.99, y pues bueno, ya no he podido comprar estas tarjetas, y esto de aquí sí me da un poco de pena, porque pues todas las semanas las hemos sacado gratis, 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 y ahora pues miren, ese es uno de los errores más frecuentes que uno comete, en esto de los cupones, cuando pues está, este, en la cuponeada, y deja de comprar los productos porque no hay, o por A o B razones, entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Vámonos para el área de el papel. Bueno, vamos a comenzar aquí, les voy a contar que tenemos una oferta en los productos estos de los Thai, están incluidos algunos productos, me voy a ir por un circular, este, para mostrarles la oferta, o déjenme les voy a enseñar aquí mejor el circular en mi tablet, ¿ok? Vamos a ver cómo está la cosa por aquí, para que ustedes lo puedan ver, hay varios productos que están calificando, este, para la oferta de gastos, es la cantidad de $30 dólares y te van a dar $10 dólares en un extra box. Y bueno, este, esta es la oferta, están calificando los productos del Thai, estos están por $5.94, los Thai de 37 onzas, que vienen siendo estos de aquí los más pequeñitos, ¿ok? Ojo con esto, miren, aquí mi tienda no está nada marcado, para que ustedes se puedan dar cuenta, entonces, bueno, miren, ahí está, estos productos califican, no califican los productos grandes, mucho cuidado con eso, las botellas grandes no están entrando en esta promoción, entonces, vamos a estar agarrando de lo que viene siendo los Thai, estos, tres productos, ¿ok? Ya depende de cómo ustedes la quieran armar, de los propones que ustedes tengan y demás. Yo tengo un cupón de $15, de $3 dólares o en $15 en productos Thai, no lo voy a usar en esta oferta, ¿por qué? Porque para esta compra hay un cupón de $8 of $40 que les mostré al principio del video que me gustaría utilizar en esta compra, ¿ok? Entonces, vamos aquí, serían tres productos de esos, por el precio de $5.94, por los tres pagaríamos $17.82, para estos productos tenemos cupones de $2 dólares que llegaron en los libros del P&G, vamos a estar utilizando esos cuponcitos para estos productos, ¿ok? Bueno, ahora sí, para poder completar los $30 dólares, vamos a estar agregando estas toallas de aquí, que son las Bounty, también califican los Charmin, pero aquí en esta tienda me parece que los que están dentro de la oferta no están, no hay, no hay aquí creo, no sé si son esos, este, no sé si son estos de aquí, es que como no está marcado, vamos a escanearnos rapidito, ahí estoy dejando mi bolsa ahí, pero, vamos a ver, hay que ser los que cuestan, no, estos no son, hay que ser los que cuestan $12 dólares con $0.99, entonces, bueno, vámonos con esta de acá, con las toallitas, pero también califican los Charmin, estos están por el precio de $12 dólares con $0.99, como pueden ver aquí, y entran dentro de la oferta, gastas $30, te van a dar $10 dólares en un Extrabox, entonces, bueno, bueno, entonces, miren, la compra, este de gastos $30, te dan $10 dólares en Extrabox, quedaría así, tres Tye y un Bounty, o tres Tye y un Charmin, ya pues de lo que ustedes quieran agregar, ¿verdad? entonces, aquí sería más $12 dólares con $0.99, se nos hace un total de $30 dólares con $0.81, ok, $30 dólares con $0.81 en esta compra, por estos productos, entonces, ¿cuántos cupones vamos a descontar? vamos a descontar $6 dólares en cupones, para el Bounty no hay cupones, entonces, pues sería $6 dólares en descuento, menos $6, pagaríamos $24, nos regresan $10, nos quedaría esta compra por $14.81, dividido para los $4, $3.70 cada producto, que se me hace súper costosa esta compra, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? aquí vamos a estar sumando los tres Tye, vamos a estar sumando el Bounty, y vamos a estar sumando los Tres M, por esta compra que les voy a poner aquí, para que ustedes la puedan ver, completica, sería así, dos Tres M, tres Tye y un Bounty, $40 dólares con $81 centavos, aquí vamos a estar descontando el cupón de 8 of en 40, baja nuestro total a $32 con $81, vamos a estar descontando para los productos de el Tres M, $8 dólares, baja nuestro total a $24 con $81, y para los productos del Tye, $6 dólares, bajando nuestra compra a $18 dólares con $81 centavos, nos regresan aquí, lo que viene siendo $10 dólares por gastar $32 dólares, por los productos del Tres M, quedándonos esta compra por $6 dólares con $81 centavos, y lo dividimos para, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos, dividido para seis productos, cada producto nos queda por $1 dólar con $13 centavos, así que pues bueno, para mi punto de vista, esta oferta así combinada está buenísima, porque estos son los productos grandes, no creo que son los más más grandes, o sí creo que son los más más grandes, no creo que hay unos más grandes de estos de aquí del Bounty, pero déjenme decirles que sí, me encanta esta oferta así como se ve, y pues bueno, si ustedes la quieren aprovechar así, está buenísima, con ese cupón de $8 en $40, para que aprovechen estos productos de aquí de los Tres M, yo sé que esto si ustedes lo quieren lo pueden comprar solitos, uy, lo pueden comprar solitos, y les van a quedar completamente gratis, entonces pues bueno, ahí ustedes ya deciden, ahora déjenme por aquí, me muevo porque hay alguien que quiere caminar por aquí, y les muestro otra oferta, bueno, una oferta que no está anunciada esta semana, es una vez más la oferta de los productos Babo, esta oferta de los productos Babo, está compras uno, y te dan el otro gratis, en el papel higiénico, y cuando compramos la cantidad de dos, vamos a recibir $3 en un extra box, no he recibido cupones del Babo, para la tienda de CVS, pero pues bueno, aquí sería, compras uno en $10.99, el otro te queda gratis, cuando compras dos, te dan $3 en extra box, entonces aquí esta compra, te quedaría por el precio de $7.99, los dos paquetes en este caso, ¿verdad? Pero si te quieres ir por las toallitas de estas, en las toallitas también están, compras dos, recibes $3 en un extra box, y estas están por el precio de $8.99, entonces aquí comprando dos, se nos haría un total a pagar de $8.816, necesito mi calculadora, $17.98, si es que, bueno, nos regresarían tres, nos quedarían en $14.98, dividido para dos, en $7.98, que se me hace un precio exageradísimo, para estos productos, o sea, nada que ver, porque el problema es que sin cupones del Babo, nada que ver, mis chicas, no funciona esta oferta, entonces, pues bueno, esta es una oferta, que solamente se las estoy dejando saber, si es que ustedes tienen cupones del Babo, funcionaría bien, si no, no funciona, como por ejemplo, el que estuvo dando la semana pasada, para las toallitas, si no me equivoco, creo que eran uno de $11, en $20, o $10, en $20, también, que era para los, estos productos de aquí, entonces, bueno, en ese caso, si funciona, pero si no, pues mejor, chao, chao, Babo, porque no nos conviene, solamente les estoy compartiendo, ustedes, esta compra, en caso de que ustedes, pues, este, la quieran aprovechar, con cupones, ok, eso es todo, pero definitivamente, esta oferta, de los productos del Thai, combinada con los productos, de el 3M, es una oferta, para mí, súper buena, una oferta, súper, súper, súper buena, sacar estos productos, por un dólar, y más que todo, los Bounty, está fenomenal, así que, pues bueno, mis chicas, traten de aprovechar, estas compras, yo me voy a quedar aquí, en la farmacia de Cibias, porque yo quiero, todavía hacer estas, a ver otras ofertas, que todavía, quiero pensar por ahí, para compartirles, quiero tratar una compra, a ver qué tal me va, a ver si es que, pues nos podemos, sacar por ahí, unos 7, 8 dólares, de ganancia, entonces, pues bueno, vamos a estar, trabajando por aquí, y pues bueno, si este videíto, te gustó, este, regálame, un pequeñito like, por ahí, suscríbete al canal, si no lo has hecho, activa la campanita, de notificaciones, para que, nuestro amigo, querido YouTube, te avise, cada vez que hay nuevo contenido, sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, y TikTok, me encuentras como, cupones gratis, también tengo mi Instagram, personal, que de hecho, paso mucho tiempo, por ahí, este, tenemos la página, de Facebook, también, que son todas, muy bienvenidas, solamente necesitan, seguir a la página, darle un like ahí, y pues ya pueden ustedes, compartir sus ofertas, y ver también, las ofertas, de las demás personas, y también en el grupo privado, pueden mandar ustedes, una solicitud, y pues van a ser aceptadas, ahí en el grupo, así que pues bueno, mis chicas y mis chicos, sin más que decir, yo me despido, que tengan un excelente día, y nos estamos viendo, en un próximo video, besitos, bye,